Bajé con los menores en Massachusetts, bala pa' todo el que se cruce, que yo soy su papá, yo tan claro que se la puse, semanal me busco mil dólares, tú deduces, no fuertes conmigo, que no te luce, y no me hablo de pamparache, la tuya está pa' gala, de nosotros te aprendía por toda una eternidad, esos bolsillos tuyos tienen una enfermedad, cómprale la patilla a la olla, no se me va, de la cuarenta pa' Massachusetts, de Massachusetts pa' la cuarenta, cantamos escalao, un chuzuki cien, en una cinoventa, de la cuarenta pa' Massachusetts, de Massachusetts pa' la cuarenta, que yo tan claro de mi, que yo muevo los kilos y los gringos no se dan cuenta es que no estamos buscando to' si, no estamos buscando, digo, no estamos buscando, digo, no estamos buscando, y tenemos una a la to' y no estamos buscando, digo, no estamos buscando, digo, no estamos buscando, no estamos buscando, no estamos buscando to' 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 Andamos buscando Tokio, 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 Andamos buscando ta, 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 Andamos buscando Tokio, 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 De Massachusetts pa' las 40, hace rato que ya yo no pago renta, no hace falta que yo empeñe los Nike en la compra. Estoy así calao, andamos un artístico a 90, en circuito y par de menores enseñando la testa. Pásame la jumbo like, con una nota, Wami y Mai se comparan pero que no son misais, todos estos hijos son malditas mai, no quieren a mi tica en el tumbo con grabo, ya yo soy su pai. De las 40 pa' Massachusetts, de Massachusetts pa' las 40. Andamos así calao, Wami y X100 y una así noventa. De las 40 pa' Massachusetts, de Massachusetts pa' las 40. Que yo tan claro de mí que yo muevo los kilos y los gringos no se dan cuenta. Y nos estamos buscando to, 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 y yo todo ando para con la mami en un 70. Mi flow vale mucho pero no lo tengo en venta. Dime de más gogo con quién es que tú cuentas, si logré ti que tú cuentas conmigo ninguno inventa. Baje con la idea, se lo lío a la bocina, a las 40 y cajulitos el saogo que fascina. Tu mujer me ve y esa vaina le patina y yo ando con mi tabla encima por si un día tú desafinas. Yo no soy el alfa pero te la pongo fina y ando fumándome un blu como una mala de los minas. En el cuello, baby, aquí no usamos calamina. Todo original y tú capeando vaina china. El flow que yo tengo lo saqué de una vitrina y tu cara es un parqueador de Juana, treta de promina. Que me estoy buscando, yo no tengo que decirlo. Solo dime a gogo, deme en bata, deme en hilo. Que yo vivo mi vida como que brego con kilos. Me gustó este ritmo y tuve que partilo. Me estoy buscando topa con mi Greta y compartilo. El mejor de Massachusetts, ellos no quieren ni mi kilo. Baje con los menores, Massachusetts, bala pa' todo el que se cruce. Que yo soy su papá, yo tan claro que se la puse. Semanal me busco mil dólares, tú deduces. No fuertes conmigo que no te luce. Y no me hablo de pampara, que la tuya está pagada. De nosotros te aprendía por toda una eternidad. Esos bolsillos tuyos tienen una enfermedad. Comprale la patilla, la olla no se me va. De la cuarenta pa' Massachusetts, de Massachusetts pa' la cuarenta. Andamos escalado, mucho suki 100, en una si noventa. De la cuarenta pa' Massachusetts, de Massachusetts pa' la cuarenta. Que ellos tan claros de mí, que yo muevo los kilos y los gringos no se dan cuenta. Que nos estamos buscando to' si, nos estamos buscando. Digo, nos estamos buscando, digo, nos estamos buscando. Y tenemos una la to' y nos estamos buscando, digo, nos estamos buscando, digo, nos estamos buscando. Nos estamos buscando to' 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 Nos ando buscando Tokio, Tokio, tono. Nos ando buscando Tokio, Tokio, tono. Nos ando buscando Tokio, Tokio, tono. Light Deal, ¿qué es lo que? Dame luz, B-Flow. Ah, de la 40 pa' Massachusetts. Ah, ah, ¿qué es lo que? B-Flow en la casa. Brian Starr, dame la luz. Lápiz, ¿qué es lo que tú dices? Arnold Produce. Dopey, dame la luz. Tú también. DJ Pollo, DJ Chávez, Logretti B. Los tigres míos de allá de Massachusetts. Dame luz, DJ Joaco. Y Benchy, ¿qué es lo que? Patro, tú estás frío, baby, only. DJ Negrito, ¿qué es lo que? La Nebula 23, ¿qué es lo que? Ah, 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 estamos activos. Me quite, me quite.